Bienvenidos una semana más a su canal A su canal favorito El mío El de Francesco Original Bienvenidos Estamos de regreso como se los dije No hemos fallado Vamos a ver la próxima semana como nos va El día de hoy traigo un video Ustedes ya lo vieron acá en el título de este video Pero me falta mi gran invitado Ha estado participando en otros videos Pero no oficialmente como un invitado Así que por favor Redoble de tambores Con ustedes Mi padre Eso Bienvenido Bienvenido papá Aquí a tu canal Gracias Nunca habías estado como invitado Había estado detrás de cámaras Había estado dirigiendo ¿Hay algo que este joven no haga bien? Había muchas gracias Pero aquí estamos Esta vez está como invitado Y bueno Nos van a estar haciendo preguntas Vamos a ver quién sabe más El uno del otro O sea Una pregunta Tú respondes por ejemplo Comida favorita Tú tienes que decir Cuál es mi comida favorita Yo tengo que decir Cuál es tu comida favorita Pero antes de iniciar con este video Que nos avienten el intro Por favor Échame el intro DJ Vamos a iniciar con este tag papá Pero antes Platícanos un poquito Porque es muy diferente El circo que conoce ahora El público El circo que conoce ahora De estos tiempos Al circo que Viviste tú En tu infancia Entonces platícanos Brevemente Cómo era el circo En esos años Bueno yo no soy tan viejo Como crees No no pero pues si eres De otra generación Pero si me tocó vivir El circo En la época Cuando las carpas Todavía eran de lona Cuando no existían Este tipo de gradas Cuando era Pero tú estás hablando De lona Otro tipo de lona De lona Sí De la que era De lona Como tela La que tenían que ponerle Parafina Para que no se pasara el agua En esos tiempos El circo Bueno Me imagino que antes Todavía en la época De mis padres Y de mis abuelos Fue mucho más difícil Pero a mí me tocó Todavía vivir En la época Donde había Gracias a Dios Nosotros vivíamos En trailer Ya teníamos un trailer Pero había muchos artistas Y empleados Partes del staff Que vivían en carpas Que se llamaban camarines Ok En un camarín De lona Donde ponían un pisito Y este Tenían Tenía una cama Tenía un baúl ropero Que era tipo un baúl Así que lo abrías Y tenía para colgar La ropa a este lado Con cajones En fin Su cocineta Era muy diferente Era muy difícil Antes Porque Por ejemplo No había internet No había inclusive No había sky No había televisión Para ver la televisión Teníamos que llegar a la ciudad Y poner un tubo Con una antena Una de esas de antes Las que eran así Como unas fiarritos Muévele Muévele Están subiendo O sea el trailer Y moverle al tubo Para girar la antena Ahí ahí se ves Cuéntales Cuando La historia que me cuentas tú Porque para nosotros Ya es súper fácil El whatsapp Con el celular El internet Estás comunicado Con todas las personas De circos Hasta de otros países Cuéntales Cómo era En esos tiempos Que tú me platicas De cómo se comunicaban De un circo a otro Bueno antes Como sabrás Lo que más Se utilizaba Era mandar cartas O telegramas Cuando era Comunicarte Urgentemente Con alguien Te mandabas un telegrama Pero a veces Como la mayoría De nuestra familia Estaba en circo Haz de cuenta Mis tíos Mis primos Estaban en otros circos Entonces De repente Decías A ver Yo supe que El circo donde anda Mi tío Andaba por Veracruz Lo ibas a la policía La policía Hablaba por radio A Veracruz Investigaba Si estaba ese circo No, no está Estuvo hace un mes Pero creo que se fue Para No sé Carlos Zacarrillo Y hablabas a Carlos Zacarrillo Y de ahí te decían Estuvo hace una semana Pero se fue A Cosa Maloapan Y hablabas a Cosa Maloapan O sea que andaban correteando Entonces Sí, aquí está el circo Por decirle Circo Ataide Iba un policía Oye Mira Me dieron este número De teléfono Te hablan de Mexicali Que por favor Llames a tal hora Este número Ese número Era de alguna tiendita De acá enfrente Ok Y tú a las 2 de la tarde Lo hago en una casa La verdad que era una vida Muy bonita Porque hacíamos mucho ejercicio Nuestro deporte Era jugar fútbol Andar en bicicleta Qué sé yo Y este El circo Era muy Muy campechano No sé Era un estilo de vida Muy diferente Al que se vive hoy en día Ahora puro Jugar Apex Y Fortnite Antes llegabas a los circos En las mañanas Y era Muy tradicional En cualquier circo Llegabas Y la pista Estaba llena de niños Ensayando Unos en la pista Otros atrás En el coreto Este Otros a un lado Malabares Hoy en día Ya son pocos Los que ensayan Ya son pocos Los que Quieren aprender Nuevos actos La mayoría Se va por lo más fácil Por actos Más sencillos Por ser payasitos Y cantar canciones No mentira Me llevó la pedrada Ya estamos listos Ahora sí Para responder Las preguntas De este tag O no sé Cómo lo quieran llamar Pero a ver Vamos a ver Quién conoce más del otro Ya me puse Nervioso Bien Vamos a iniciar Con el tag del padre Ya 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 No me pongas Esa música tan Es el tag De mi padre Tan purificada No Es el tag De mi padre Así que Bienvenido Nuevamente aquí A mi canal Y bueno Ahora sí Vámonos con la primera Pregunta ¿Cuál es? ¿Cuál es mi comida Favorita? Los asados La carne asada La carne Ah sí Pues lógico ¿Sí o no? Claro Pues es argentino Yo solo soy la sirvienta Bien contestada Tú Bueno tú Yo creo que tu comida Favorita sería La hamburguesa de McDonald's Lo que pides todos los días Para papá papá Eh afirmativo Las hamburguesas me encantan Es algo que siempre dicen Sí, sí, sí Bueno Algo que siempre dice mi papá Oye mano Ya ponte a trabajar Nomás estás jugando en el Xbox No es un color Pero siempre te veo vestido de negro ¿La tiene? Mi color favorito es el color negro Yo creo que podría ser No sé El naranja El naranja Me gusta mucho así el naranja Pues de hecho ando ahorita con Con color naranja Hubo un tiempo que te gustaba mucho El color naranja Así fosforescente Pero Sí, sí, sí Así es que Pues ya nos vivimos juntos Gracias Mucho ¿Cuál es mi programa de televisión favorito? Ajá Ahí está la pregunta Está buena Yo digo No sé si es favorito Pero me acuerdo que también Te gustaba mucho ver Las series de toda la historia De la segunda guerra mundial Y todo ese tipo de documentales Muy bien Porque siempre estoy viendo Me llama mucho la atención Todos esos temas Todo lo que es documental Es la historia Sí Era muy bueno para las historias Se sabía la historia De todos los vecinos Ya me está malconeando aquí No, a ti te gusta mucho La ley y el orden Ajá Te ves también mucho Todo lo que son Como de Del espacio, ¿no? Esos Pero esas series Breaking Bad Que me la recomendó Como Diez veces Hasta que la vi Y la verdad es que es muy buena La vi dos veces Mira, a ver Muy buena ¿Cuál es mi banda O artista favorito? Pues no sé Cual puede ser su Exactamente Bueno, ya sé cuál Francesco Porque tiene todos Mis discos En el carro Y se la pasa Escuchando todas Mis canciones También me gusta mucho Bueno, la música De mi época Era toda la música En inglés Sí, las de los ochentas Se pone sus playlists En Spotify De los ochentas Y era fanático Del rock en español De Soda Stereo De Miguel Mateos De Este Virus Bueno, todos los grupos argentinos Que en ese tiempo Eran muy fuertes Ah, ya sé cuál También es fanático De Luis Miguel Quiero que sepan Que Mi papá se ha vuelto Más sentimental Con los años De repente Le mandamos videos Y Se le sale la lagrimita Y le mandan un video De Luis Miguel Que está cantando No, ganó Ganó en Miguel Ah, ganó 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 La gaviota de plata Luego le dieron La gaviota de oro Y todavía le dieron Una gaviota de platino Que es una gaviota Que no existe La hicieron para él Y todavía le dan Otro premio Que no sé qué Y pues obviamente Me ganó el sentimentalismo Pero esto era una burla Todo Como un mes Burlándose de mí Viendo así un video De Luis Miguel Y con la lagrimita Y todo Ay, hombre Lo empezamos a vacilar Ese Ese es su artista favorito Luis Miguel Bueno, de Francesco Qué puedo decir Le gusta mucho Cristian Nodal Karin León A pesar de que De que es un género Que yo creo que no Que no escucho tanto No escuchas tanto Pero es una música Que siempre He visto que te gusta mucho Asistir a ese tipo de conciertos Sí Y no sé Pero si pudiera así Elegir a un solo Como mi artista favorito Yo creo Que sería Bruno Mars Bruno Mars me gusta mucho Está un poco alejado A Cristian Nodal Ahí vamos Ahora creo que Lo que más le gusta hacer Es pasar tiempo Con su familia Con sus hijos Hacer carnes asadas Le encanta hacer asados Creo que te gusta Invitarnos a tu casa A comer Una rica carne asada Como que Con los años Uno se empieza A volver más Sentimental Hogareño Y como que Empiezas a valorar Las cosas Que antes no valorabas tanto Porque antes Estabas más dedicado Al trabajo Y era todo el día Y mover el circo Y cambiar Y ensayos Y no sé Hoy en día Tengo más tiempo Para mí Para mi familia Para mis hijos Entonces Yo creo que Es muy bonito Y algo que se lo recomiendo A todos A ti lo que más te gusta hacer Es jugar Este Xbox El Xbox Si Antes del pasatiempo Era ensayar Ya nos acabaron Los ensayos Está igual que yo Estás aprovechando Lo que más te gusta Nada pero algo Que también Nos encanta a los dos Es el circo Amamos lo que hacemos Bueno lógico Pues mira Al final de cuentas No puedes sacar Pues salirte tú Del circo Pero el circo No lo puedes sacar de aquí ¿Qué es lo que no me gusta comer? Los mariscos crudos No come nada De mariscos crudos En realidad Lo que no me gusta comer Digo yo como de todo Y hasta puedo comer Inclusive mariscos Lo que no me gusta comer Es el hígado Ah no te gusta Encebollado No mames que asco Porque mi mamá Cuando yo era niño Yo de repente A mí no me gustaba el hígado Y mi mamá hacía Hígado encebollado Y me lo ponía Es que no me gusta el hígado Bueno ¿No vas a comer? No voy a comer Ok Me quitaban el plato A las dos horas Venía yo Mamá tengo hambre Ok toma Me ponían el plato Con el hígado Hígado encebollado Es que ya sabes Que no me gusta No me lo voy a comer Bueno Está bien Me lo quitaban A las cuatro o cinco horas Venía yo Mamá tengo hambre Ok toma Me lo comía con un gusto ¿Tú? ¿Cuál es la comida Que no te gusta? Si tú comes de todo Te come de todo Te tragaldabas Ah pero hay una 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 A ver Digo la hamburguesa No creo que sea No 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 Las hamburguesas Eh Eh Qué comida No te gusta Hay una Es Acuérdate Es De Puebla Ah el mole El mole A mí tampoco me gusta mucho el mole O sea Igual Lo puedo comer No lo puedo Yo lo puedo comer Pero no es como que un platillo Que me encanta Entonces tal vez No he probado el mole De su tía O de su abuelita O de su mamá Lo que pasa es que Son comidas que no nos Hemos criado Comiendo esa comida Si es verdad Eh Eh No sé Hay comidas que yo Por ejemplo Hacen Las arepas Porque yo las arepas Y si las arepas están ricas Pero No es algo con lo que yo me Crié comiendo Por ejemplo Si a mí me vas O sea no lo disfrutas Como lo disfruta Hacen Yo no disfruto una arepa Como disfruto una empanada argentina Claro ¿Cuál es el favorito para Jalisco? Ir a las albercas No ¿Qué estoy haciendo? Ya respondí yo Y tu lugar favorito El otro lado Le encanta ir a Estados Unidos Le encanta irse de shopping al mall Le encanta irse al Olive Garden Y no puede faltar la visita al Walmart Sí, sí, sí Es algo que me fascina Ir todos los días Y ahorita que tenemos Sentry Vámonos Ya ni fila Ni fila Cinco minutos Pum Yo ya sé Le tengo miedo Ah no Le tiene miedo a los elefantes ¿Pueden creer eso? Un Una persona de circo Que le tiene miedo a los elefantes ¿Cómo la ven? Bueno antes en todos los circos había elefantes En la mayoría de los circos grandes Habían elefantes Yo Mi papá era entrenador de animales Trabajaba mucho con caballo y todo eso Y me acuerdo que una vez El elefante Se acercó a darle una zanahoria al elefante Y el elefante no sé qué pasó Que le pegó un trompazo a mi papá Y este La ventaja fue para mi papá Fue que Cuando cayó El elefante lo quería jalar con la trompa Y él se rodó para el otro lado Como estaba grande Y estaba fuerte mi papá Pues se le escapó Pero a mí se me quedó siempre en la mente eso Llegué luego a trabajar Al circo hermanos Gasca Al circo que está en Colombia Estaba trabajando en Argentina Traían 12 elefantes en el circo Y Y yo siempre tengo en la mente De cuando el elefante le pegó a mi papá Yo le tengo mucho respeto a los elefantes Un día Estábamos aquí en Tijuana Cuando contratamos Al Al Big Boy Entonces llega Big Boy Con su tremendo trailer Y ¿Quién lo va a trabajar? No hay domador de Big Boy Venía un domador Pero era el El Venía por unos días nada más El que tenía que trabajar el elefante Era Francesco Entonces bueno Vamos a ensayarle el elefante Por lo menos no fui yo En la mañana Preparan la pista Todo Y yo me siento acá enfrente En la primera fila Pero yo pensando Que iba a entrar Tranquilito Caminar A reconocer la pista No hombre Cuando entra Corriendo Y da toda la vuelta Y me pasa por aquí enfrente Es tremenda mole De 7 toneladas Me puse blanco Pálido Me paré Y me fui Y me senté Ya en la última fila Yo creo que le tiene miedo Al coco No, no, no El coco Nunca te he visto comer Una paleta de coco Te digo cuál A qué A ver Dime por mi anualidad No sé Yo creo que Me dan miedo Así No, los tiburones Los tiburones Y me dan miedo Porque siento que es un animal Que de ninguna u otra forma O sea Estás en su En su área ¿Cómo te le vas ¿Cómo te le vas a un tiburón? De aquí a aquí Uno nada Yo nado como perrito No, hombre Pues entonces Los tiburones Me dan miedo Bueno, no sabía Que estaban miedo Los tiburones Está sirviendo también Para conocernos más Yo que pensaba llevarte A Cancún La próxima semana No importa Vamos No me meto con los tiburones Una característica De mi personalidad Que me hace especial ¿Me podría repetir la pregunta? Tienes un ángel Desde cuando estabas chiquito Un día íbamos Caminando en un centro comercial Te traíamos de la mano Tu mamá y yo Y una señora Se nos acercó Ay, señora Le dijo a tu mamá Me deja tocarle el pelito Tú tienes el pelo Güero, güero, güero Así como con rayitos blancos Este niño Tiene una luz Que lo ilumina Que lo hace Especial Tiene un ángel Y él Va a ser Querido por mucha gente Por muchísima gente Nos dijo esa señora Y fíjate Qué razón tenía Que ella sin saber Que éramos de circo Ni que ibas a ser artista Ni nada Algo vio en ti Que nos dijo en ese momento Que Sobresalías Con tu luz propia Guau O sea, me encantó Esa Esa respuesta Muchas gracias Y eso es lo que te hace Especial, ¿no? Yo creo, bueno Es argentino Que es sencillito Y carismático Esa la cara No, que eres Una persona Muy noble Muy buena persona La verdad Eres estricto Pero eres muy querido Por todos Como todo jefe Pero Pues trato Digo O sea, eres buena persona Yo te veo Y eres una buena persona Ok, ahora vienen Las últimas preguntas Estamos ya a punto De terminar Con el tag Del padre ¿Puedes decir una tú Pasó algo muy similar Y la pregunta Y la pregunta era ¿Qué tal soy Tom? Claro, lo mismo ¿Qué me pasó? Y me duró como Alrededor de unas 6, 8 horas Entonces cuando mi papá Entonces cuando mi papá Vio esa película Como que le llegó mucho Pues ese caso Se sintió identificado Entonces le gustó mucho Esa película a mi papá A mí me gusta mucho también Entonces yo creo que esa Podría ser una buena película Para ver Un hurón Que tenían tú y tu hermana Un hurón Un hurón Llegamos a una ciudad Y yo tenía prendida La planta de luz Del trailer Y puso la jaulita Abajo de la planta Y se identificaron Los hurones Pero si les duraron bastante Nos duraron como 3 horas Como ese video de Hola soy Vio Francesco Tengo 7 años de edad Había otro que grabamos Adentro del trailer Que yo estoy con los hurones Pero estoy hable Estoy hable y hable No y no sé cuánto Y los pobres hurones Yo soy Francesco Y los pobres hurones De mi papá Pues nos has contado Que tenías un perrito ¿No? Así es Tenías un perrito Y tenías tu caballo Del ecuestre Así es No pero mi primer mascota Fue el perro Un salchicha Que me regaló mi papá Cuando yo tenía 4 años Ándale ese Lo trajo recién nacido Así envuelto En un papel En un billetito De 100 pesos Que fue lo que le costó Me lo trajo Me lo regaló Y murió el perrito ese Cuando yo tenía 18 años Ah si te duró mucho Te duró mucho Pues toda mi adolescencia ¿Cómo se llamaba? Mi infancia Nino El Nino Ah Nino Si era bien borrachito No mentira Ese era otro Ese es otro Nino ¿Cuál fue mi primer automóvil? De mi padre No sé cuál fue El primer automóvil Bueno el primer automóvil De Francesco Pues todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo conoció Muchas personas Se tomaron alguna foto Con el Rayo McQueen Uno de los automóviles Más famosos Es más Que nos pongan aquí En los comentarios Si alguno de ustedes Se tomó Alguna foto Con el Rayo McQueen Con mi Rayo McQueen Si ese fue mi primer Mi primer vehículo Un Solstice De Que era de colección Porque era la última Versión de Solstice Y lo hicieron coupé Tenían de hecho Aquí en México Únicamente se vendieron 100 carros de esos Y Francesco tenía uno Si ese me lo regalaron Cuando cumplí 15 años Me lo dio mi papá Y mi mamá Y tú No sé La verdad Esa si no la conozco Pues en realidad Mi primer automóvil Lo vine a tener ya de grande Se podría decir Que tuve la camioneta Que heredé de mi papá Cuando falleció mi papá Yo era un niño Tenía 9 años Teníamos una camioneta Que era con la que Jalábamos el trailer Ok Ese fue mi primer Vehículo Vehículo Así es Una Chevrolet Apache Uf Esa viejita Esa Como del año 62 Creo que era Y bueno Vámonos ahora sí Con la última pregunta De este video La pregunta Del millón de dólares Tiene que estar buena Por favor ¿Qué se va a ganar El que le corresponda bien? Se va Se va a ganar Una ida al Pampas Ok Como O sea Es una pregunta exclusiva Ok Una pregunta exclusiva Para papá Era hiperactivo Pero no era travieso Yo creo que Una que me dio mucha risa Era que era un bebé Todavía Yo creo que tenía Todavía no caminaba Caminaba agarrado De las paredes Y estábamos en plena función Y Miriam Ella entraba Al principio del show Y tenía que salir Corriendo al tráiler A cambiarse Porque hacía el acto De la muñequita Entonces cuando llega Al tráiler No puede abrir la puerta Porque el vallo Caminando Le gustaba jugar Con el segurito De la puerta Y Pac le puso el seguro Cuando llega Miriam Corriendo a cambiarse La puerta con seguro Y al lado de la puerta Había un ventanal Así que lo veíamos Aquí estaba la televisión Y este había agarrado El tambo de pepinillo Y lo tiró en el suelo Tenía una montaña De pepinillo Y estaba comiendo Viendo la televisión Y nosotros Tocándole la ventana Vallo Abre la puerta O sea Miriam tenía que entrar A la pista Miriam tenía que cambiarse Y tú tenías cerrada La puerta Y yo por la ventana Y la Miriam Vallo Abre la puerta Y tú me acuerdo Que agarrabas pepinillo Y nos miraba Y decía No Y se quedó comiendo Quitamos el aire Cuando se me tocó Meter a Miriam Por la ventana Para que pudiera Meterse a cambiar Yo creo que esa fue Una de las travesuras más Que no fue la peor Pero sí Nos dio mucha risa ¿Qué recuerdos juntos Nunca van a olvidar? Yo creo que está Entre mis recuerdos Número uno El día que inauguramos El circo A pesar de lo que pasó Porque era pandemia Todavía Y hubo tanta Tanta gente Que no pudimos Terminar la función Meses de preparación De meses Muy complicados Emocionalmente Y Y de mucho trabajo De mucho esfuerzo Sacrificio Y aparte Que veníamos saliendo De dos años De pandemia Aquí en esto En esta carpa En todo lo que ven aquí Está todo nuestro patrimonio Y todo el esfuerzo De toda nuestra vida Todo el trabajo De toda nuestra vida Y Y poder cumplir Ese sueño De abrir Nuestro propio circo De Yo como papá Ver a mis hijos Sintiéndose Ya Empresarios Sintiéndose Realizados Como personas Yo creo que eso Es un recuerdo Que no se me No, no Digo Hay infinidad Hay muchos recuerdos bonitos Que no se me van a borrar De memoria jamás Pero si pudiera ser Que uno de esos Ese está en el top 10 Ese momento Es el Es el principal O sea Coincidimos también En ese recuerdo tan bonito Pero bueno Como dice mi papá Hay miles y miles De historias Que contarles De recuerdos Que bueno Ya lo dejaremos Para otro video Y ahora Como última pregunta Esta es una pregunta Que yo te quiero hacer O sea No era la última De las últimas De las últimas tres No, no, no No era la última De las últimas Esta sí Ella es la última Y bueno Esta es una pregunta Que te quiero hacer a ti Para meterle un poquito De emoción Y sentimentalismo A este momento ¿Qué quisieras Que recuerde Cuando ya no estés? O sea Que yo recuerde de ti Cuando ya no estés Que ojalá pasen Muchos, muchos años Pues yo quisiera Que recordaras todo ¿No? Pero Principalmente Yo creo que Lo más importante Que los padres Queremos dejarle A nuestros hijos Son los valores Son los valores Es el El aprender A A tener una familia A cuidarla A A cuidar tu trabajo A cuidar a tu gente A la que te rodea A los que trabajan Para ti A tus amigos A tu pareja A tus hijos Digo Los papás queremos Siempre Lo mejor Para los hijos Y Y ojalá Nunca Nunca olvides Que te quiero mucho Muchas gracias Papá Miren Al final Yo lo quise hacer Llorar Y me hizo llorar Pero Tenía muchas ganas De invitarte A un video Aquí quedó Plasmado Pues el cariño Que nos tenemos Es Es obvio Pero muy contento Porque al final Esto Tener un video En youtube Es un recuerdo Que va a quedar Para toda la vida Así es Entonces Pues nada Que bonito Eso que Que dijiste al final Y creo que Es Lo Lo más bonito Lo Lo Perfecto Para llegar Al final De este video Así con estas Lágrimas En los ojos Agradecerte Nuevamente Por haber estado Aquí No al contrario Gracias a ti Por invitarme A hacer este video Puedo hacerme Hacer el ridículo Aquí llorando No pero Si Hacía falta Un video Donde Y digo Me gustaría Hacer uno contigo Platicándole A toda nuestra gente De nuestra vida De como es el circo De como es nuestra vida De como son nuestros días De como nos levantamos Como Todos dormidos Y con lagañas No 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 Mira mucha gente Te lo voy a decir aquí Enfrente de esta gente Que me van a dar la razón El público Nos admira Porque somos artistas Porque somos Alguien Que está En la pista Con traje de luces Sí que nos ven Nos ven diferentes Nos ven diferentes En realidad No se imaginan Todo lo que hay Detrás de este mundo El valor económico Que tiene Cada cosa El circo El valor sentimental Que llevamos La gente de circo Los que Nos levantamos Día con día Para ensayar Para hacer Nuevos vestuarios Para ¿Qué música Le pongo a mi número? Este Pensando Siempre en mejorar Y siempre Traerle algo mejor A nuestro público Sería bonito Hacer un video Donde el público Se entere De todo lo que hay Detrás Del mundo del circo Pues mira Que nos lo pongan En los comentarios Si les gustaría Que hagamos una No una segunda parte De este video Porque se va a tratar De otras cosas Pero sí que hagamos Otro video Con mi papá Donde platiquemos Historias Que nos hayan pasado En carretera Anécdotas Si hemos tenido También actividades Paranormales Porque eso también Nos lo preguntan Mucho Si nos han espantado En el circo Platicar Cómo es un día En la función Por ejemplo Mientras ustedes Están acá Qué es lo que sucede Detrás de De bambalinas Entonces hay muchos temas Y muchos Muchos videos Que podemos hacer Pero coméntenos aquí Si les gustaría Ver alguno de estos videos Con mi papá Y bueno Te agradezco nuevamente Papá Por este Por este video Por este momento Quiero retar A toda mi gente A todas mis Francesquinas Que se graben así Con sus papás O con su mamá De verdad que Se van a sorprender Mucho De las respuestas De su papá Igual como Su papá Se va a sorprender De las respuestas Que van a dar ustedes Y grábenlo Etiquétenos De que lo hicieron O subanlo a TikTok Y la van a pasar Muy bien Y bueno Gracias Gracias por ver Este video Como siempre Se los digo Todo lo que hago Todas mis canciones Todas mis funciones Son pensando Siempre Siempre En ustedes Y bueno Hagan todo eso Chido Que ustedes saben hacer Compartir el video Darle like Suscribirse a mi canal Activar la campanita De notificaciones Que es muy importante Y dejarme aquí abajo Un bonito comentario Mandándome saludos Poniéndome la ciudad Que quieres que vaya Con mi circo Poniéndome ideas Para nuevos videos Aquí van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que nos sigan Y bueno Nos vemos la próxima semana Papá Despídete Nos vemos la próxima Adiós Bye